Hablemos también de cómo la jueza de la instrucción del Distrito Judicial de Asua, Dayana Gil Díaz, envió a juicio de fondo el caso que se le sigue a una abogada y a su compañero. Ambos están acusados de dar muerte hace más de cinco meses a la joven bioanalista Gabriela Beatriz Díaz. Esta es la historia de Marcos Lorenzo. Jocelyn Ciprián ha sido señalada en Asua como la jefa sangrienta, acusada del asesinato de la joven Gabriela Díaz, hecho cometido el día primero del pasado mes de enero en el centro de diversión y castillo del barrio La Bombita. Tanto Jocelyn como Jefferson Sierra están siendo acusados, la primera de haber dado muerte por impacto de bala a la conocida como Estrellita y el señor Maggi como la persona que facilitó el arma de fuego para la comisión del hecho, además de haber ocultado las evidencias para que el crimen fuera perfecto, pero no fue así. Y hoy lo están enviando a juicio de fondo. Era un juicio simplemente para ver cuáles pruebas eran pertinentes en el fondo, pero finalmente quien se encarga de decidir la suerte penal en cuanto a las penas o los descargos es el tribunal de fondo. Y para eso estamos preparados. Todavía familiares de la joven malograda esperan que se haga justicia y acusaron a Jocelyn de ese crimen en combinación con el joven Jefferson Sierra, quien supuestamente le proporcionó la pistola con la que ella cometió el hecho. Una asesina porque la mató de parda, sin hacerle nada. Ciprián, principal acusada de ese crimen, guarda prisión preventiva en la cárcel de Baní. Y Jefferson, a quien acusan de cómplice, está recluido en el recinto carcelario kilómetro 15. Desde la provincia de Azoa, para NCDN, Marcos Lorenzo. ¡Gracias!